¿Alguna vez te has preguntado cómo se han creado tus dispositivos electrónicos favoritos? ¿Qué herramientas han utilizado para diseñarlos? Como puede ser tu guitarra eléctrica, tus altavoces favoritos, tus cascos Bluetooth... Como un pastelero tiene sus herramientas favoritas, o un cocinero tiene sus cuchillos super afilados y sartenes especiales, o un carpintero su sierra y sus alicates, los ingenieros electrónicos tenemos también nuestros must, nuestros herramientas, instrumentos que necesitamos saber utilizar en nuestro día a día. Hoy os vamos a traer con vosotros 10 herramientas que vamos a ver y os vamos a explicar. Llevamos varios años trabajando en consultoría, y por lo tanto depende del tipo de proyecto, utilizamos unas herramientas u otras. Pero básicamente todos involucran las mismas, tanto si es el coche, como si es el termostato de tu casa o el GPS de tu bici. Todos los proyectos involucran las mismas herramientas, y hoy os vamos a explicar las bases de estas mismas. Y tanto si eres una persona que te gusta la electrónica como hobby, porque te quieres curiosear, o como si eres un profesional ya, pero quieres ver otras disciplinas que igual no tocas día a día, o quieres explicar a tus amigos y seres queridos qué haces en tu trabajo, este vídeo es para ti. El primero es esta alfombrilla, que la utilizamos para proteger la mesa cuando estamos cortando, soldando, para que no se manche, se raye. Pero su principal función es que junto con esta pulserita de aquí, que la conectamos a la alfombrilla, nos la ponemos en la muñeca y sirve para descargarnos electrostáticamente, así no dañamos nuestros dispositivos electrónicos cuando los tocamos. Si queréis saber más, chequead nuestro vídeo de SD. Y luego, principalmente cuando trabajamos con nuestras PCBs, utilizamos estas tres herramientas, que son las pinzas, con las que cogemos los componentes súper diminutos, el bisturí para cortar cables, las tracks de la PCB, y por último, el soldador, el estaño, que es el pegamento con el que pegamos los componentes a nuestra placa. ¿Cómo derretimos este estaño? Pues con nuestro soldador. Que con unos 400-300 grados, derretiríamos el estaño y pegaríamos el componente a nuestra placa. Para testear, luego que la placa esté bien hecha, que las tensiones y las corrientes funcione todo perfectamente, utilizamos el multímetro. Vosotros, por ejemplo, en casa, si sois unos manitas y os gusta, cuando cambies la bombilla podéis chequear la tensión, que esté todo conectado bien, o incluso qué tensión tiene vuestro enchufe de casa. Vamos a hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, vamos a medir tensión y tenemos aquí una fuente con 22,7 voltios y 5,5. Pues pondríamos el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Y veríamos que tiene 22,7. Y luego en el otro lado, 5,5. Otra de nuestras herramientas favoritas, como ingenieras electrónicas, es el osciloscopio. Os lo voy a enseñar. Si unimos por aquí, estos osciloscopios tienen muchos botones, casi como un avión, pero no os preocupéis que la forma de utilizarlo es súper simple. Y sirve para medir las señales. Y vamos a imaginar que las señales son como olas de mar. Vale, pues este instrumento nos va a servir para medir cómo de grandes son las olas, si tienen mucha espuma, mucho ruido las olas, a qué frecuencia vienen, cómo de grandes son, qué velocidad llevan. Pues esto es lo mismo, pero para señales, que al final es energía. Por ejemplo, aquí podemos ver en un canal que tenemos una señal sinusoidal. Y aquí tenemos el otro canal, el amarillo, que tiene esto un pequeño hook para poder engancharlo a cualquier cosa que necesitemos. Pero también podemos quitar el capuchón y podemos pinchar lo que queramos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un test de setup. Podemos conectarlo y medir. Y ves que la señal amarilla va y nos dice cuánta energía tiene nuestra señal o qué forma tiene. Pues esto es el osciloscopio. Luego, otra herramienta que nos gusta mucho y la utilizamos mucho es la power supply. Y para entenderlo, es como una batería muy grande que la podemos modificar y podemos elegir qué valor de tensión queremos. Y existen de muchos tipos. Pues más pequeños, más grandes, con más capacidad de dar energía o menos. Esta tiene dos canales. Un canal aquí y otro canal aquí. Y se utiliza para dar energía a nuestro proyecto y ver qué funciona. Luego, otro de nuestros favoritos es la cámara térmica. Este tiene una forma de móvil especial. Por ejemplo, si me apunto a mí, tiene forma de mi cara. Puedes ver mis manos, puedes ver todo. Pero utilizamos para medir cómo eficientes son los circuitos. Por ejemplo, tenemos aquí un microcontrolador, una pantallita que se ha estado encendida durante un rato. Y aquí podemos ver un par de puntos que están encendidos por abajo, en la bottom. Está a 22 grados. Luego, por ejemplo, si apuntamos al osciloscopio, vemos también por aquí que hay un punto caliente. Y eso simplemente son los conectores, los pines fuera. O la Power Supply, pues tiene diferentes temperaturas también. Otro instrumento, herramienta que utilizamos muchísimo, muchísimo. La vieja escuela lo conoce como lupa. Simplemente sirve para ver de cerca detalles de nuestro producto. Y esto es muy manual, claro. Pero existen herramientas un poco más modernas, como este supermicroscopio, que ya lo debéis conocer de muchos de nuestros vídeos, donde aquí te viene súper bien para poder analizar. Pues mira, aquí tenemos un condensador, aquí tenemos un cristal, aquí el microcontrolador. Y si utiliza mucho, pues por ejemplo, podría coger mi osciloscopio, conectarlo y medir donde yo quiera. Me sirve muy bien para ver. Si veis el tamaño real de mi dedo y el osciloscopio, tener microscopio sirve muy bien para eso, para acertar mejor dónde quiero medir, sin dejarme los ojos. Otro de nuestros preferidos es el generador de señales. Si antes teníamos el osciloscopio, que es el que nos ayuda a medir las señales, nuestras olas, vamos a pensar ahora que un barco es como un dispositivo. Entonces hay barcos más grandes, más pequeños, que necesitarán un tipo de olas para hacerlos funcionar más rápido, más despacio. Pues nuestros dispositivos, también dependiendo de qué características, necesitan un tipo de señal u otra. Estas señales se generan con el generador de señales. Aquí tenemos una señal sinusoidal, que la podemos ver en el osciloscopio. Si ahora cambio, pues genera señales cuadradas, triangulares, incluso rampas, up and down. El siguiente son herramientas como tal que nos ayudan a tener organizados nuestros componentes. Y son muy importantes, porque os ha pasado que siempre tenéis componentes, después llegados por casa y no os encontráis. Pues bueno, aquí nos... tenemos todo por categorías y valores. Entonces, por ejemplo, estas son 0201, resistencias, aquí tenemos condensadores, que son como libritos, son muy cómodos. Aquí tenemos la leyenda, el índice, con el condensador y el valor. Y aquí tenemos simplemente sobrecitos. Y así tendríamos para diferentes valores. Y estos ya son kits más grandes. Es que lo mismo, tenemos muchos valores de resistencias. Sería como volver a estudiar diferentes tamaños y valores. El siguiente es el Spectrum Analyzer. No es nada de Harry Potter, pero sí que tenemos nuestras varitas. Y nada, depende del tipo que vayamos a medir, de frecuencia, utilizamos unas u otras. Entonces, simplemente conectaríamos nuestra varita al Spectrum Analyzer y veríamos qué frecuencia nuestro dispositivo está utilizando. Y simplemente tenemos que pasar esto por encima del dispositivo en las zonas que queremos ver las frecuencias. Como habéis visto, en estos 10 instrumentos básicos no hemos incluido el ordenador. Y es verdad que un ingeniero electrónico no tiene por qué saber programar. Pero sí que utilizamos el ordenador para hacer los diseños, simulaciones, que luego se convierten en algo físico y tangible. Pero eso, un ingeniero de hardware no tiene por qué saber cómo hacer código, aunque también es muy divertido. Exacto. Así que nada, si sois profesionales de la electrónica y creéis que nos hemos dejado algún instrumento, mencionad en los comentarios. Y si eres un apasionado, te recomendamos que empieces, o sea, te recomendamos que empieces por comprarte un multímetro y un soldador para empezar a hacer tus diseños y testearlos. Con esas dos herramientas ya es suficiente. Por supuesto, pinzas y bisturí para cortar y tal. Y nada, y si ya te quieres venir arriba, puedes mirar los telescopios, generarles señales, pero vais a ver que esas herramientas son muy caras. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.